Después de varios días de adrenalina y velocidad pura, el expiloto de la Fórmula 1, Eric Comas, se proclamó campeón absoluto de la carrera panamericana, luego de que el oaxaqueño Emilio Velázquez sufriera un despiste que lo dejó fuera del certamen a escasos kilómetros de la meta final en Durango. De manera dramática, el francés consiguió este título, pues Emilio Velázquez la aventajaba 1 minuto 12 segundos, pero en la cuarta velocidad de la jornada, justamente en el espinezo del diablo, se volvió un infierno para el oaxaqueño, ya que quedó atorado en una curva y ya no pudo hacer nada. De esta manera, hay un nuevo monarca de la panamericana, pues en las dos últimas ediciones la ganó Gabriel Pérez. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.